¡Suscríbete! Y no son mentirosos como unos cuantos ladrones que andan por ahí Aparte que de verdad esta historia de militar, de no aceptar los privilegios que da la política Es real, uno los conoce como tal, ¿no? ¿Y por qué un poco decepcionado? Mira, estoy un poco decepcionado porque no es que yo sea gorila Yo nunca quise a Perón Creo en la justicia social, en la independencia económica y en la soberanía política Nunca quise a Perón Y el 80% del país votó al peronismo Massa, Tigre está bien administrado Yo no tengo nada a decir en contra de Massa Pero es la continuación del kirchnerismo Un poco mejor porque está a la baña con él Pero es la continuación del kirchnerismo Y el kirchnerismo, a mi juicio, casi no se salva a nadie Salvo a uno que voy a rescatar y que va a parecer extraño Daniel Scioli nunca dijo nada Pero la cara de Daniel Scioli ayer decía todo Un editorial, o sea, era verlo y entender lo que estaba pasando Y le deseo un gran futuro a Daniel Scioli, se lo merece Ahora, es cierto que el debate es súper peronista, digamos Sumá provincia de Buenos Aires es 70 y pico por ciento de peronismo Si le sumo de Narváez el 80% O sea, de Narváez no lo sumes porque de Narváez se dijo peronista para poder ganar y le salió mal Pero digo, la matriz es peronista Sí, obvio ¿No será también que del otro lado no hay una oferta Que hay demasiado de baneo intelectual entre el radicalismo, el panradicalismo, el socialismo? Mira, el socialismo en la Argentina Bueno, salvo Alfredo Palacios que no gobernó Pero bueno, fue el primer diputado socialista El socialismo en la Argentina Salvo esta gobernación de Santa Fe Que no sé si le va bien, le va mal, sé que los votan Tampoco cuando lo veo hablar a Biner digo Este tipo tiene carácter para ser presidente No, no me transmite eso El radicalismo se fue muriendo Si vos decís hoy quién es el radical que tiene más posibilidad de ser presidente Es Cobos, que estaba con Cristina Este país se transformó en un disparate Por el otro lado, bueno, yo les hice llegar a A Margarita Stolwitzel porque no tenía el mail de Alfonsín Digan esto La única alternativa frente a todos los peronismos Eso es lo que eran No lo dijeron Y así les fue Yo los voté Porque era la única alternativa En la provincia de Buenos Aires ¿Qué iba a hacer si no votarlos a ellos? En un en la capital federal Y es muy gracioso Porque ganó el radicalismo Salvo que Lilita dejó el radicalismo hace mucho Y Pino Solanas fue un peronista nacionalista toda su vida El más peronista de todos los que hay Y el único peronista honesto es Pino Solanas Entonces, lo que está pasando es que hay que agarrar un sedazo Hacer así, dar de nuevo Y que aparezca, bueno, partido de izquierda ya está Algún partido de extrema derecha que no quiero ni verlo pero puede estar Y una centro derecha lógica Y una centro izquierda lógica Que se llamen como se llamen Pero esta ensalada de partidos políticos Y estas pasos Que en realidad fueron creadas Inteligentemente Para que nunca le surgiera Otro señor con plata propia Como de Narváez Y le pudiera ganar a Kirchner Entonces pone En la misma proporción A partidos que pueden tener 300 votos Y a los que pueden tener millones Y esto favorece a los partidos chicos Ojalá favorezca a los partidos chicos Pero hay muchos que aparecen que no son partidos Sí, y aparte después La paso como espíritu de Evitemos el dedo elector Del líder circunstancial Jamás se ha cumplido Ahora yo te voy a decir una cosa Yo por ahora sigo estando en un partido Y yo prefiero el dedo elector Ninguna de las cosas es buena Prefiero el dedo elector Del líder circunstancial Que las internas Donde hay diferencias muy grandes Entre ciertos liderazgos Aún en un partido chico Entre unos y otros Terminan votando por compromiso Al del medio Y los mejores no están en la lista Claro Entonces nada de esto es sencillo En la Argentina En otros países quizá no sea En otros países Hay que elegir en un partido No el que es más amigo Sino el que puede captar más votos para afuera No el que trajo más fichas Sino el que puede captar más votos para afuera Y esto en casi todos los partidos no existe Contame Gabriel Desde la recuperación de la democracia Vos has tenido un papel Muy importante en la política De cómo contar la política ¿No hay como un exceso De tus colegas hoy Armando candidatos Que terminan siendo insípidos Que no dicen nada O que dicen las dos cosas al mismo tiempo Y con la misma sonrisa? Sí, por supuesto Ahora yo no los consideraría colegas Yo tengo una campaña del 83 de Alfonsín Me conmocó Rato Yo siempre digo La suerte que tuvo Alfonsín Es que era amigo de Rato Porque hubiese sido amigo de otro Y perdía No es así La campaña del 83 de Alfonsín La hizo Alfonsín Tenía algo para decir Venía a decir algo Yo no le enseñé nada de publicidad a Alfonsín Alfonsín me enseñó a mí Todo lo que sé de política Y Rato estaba en Europa El día que yo le llevo La primera idea de campaña Él había denunciado El pacto sindical militar Y yo en esa época Todavía era gorila Entonces le llevo una idea Alfonsín la mire Y le dice A mí me encanta Yo me sentí en la gloria Pero yo hago esta campaña Junto todos los votos Antiperonistas del país Y si pierdo Ahora vayas a su casa Y tráiganme una campaña peronista Esto determinó El primer paso A un triunfo de Alfonsín Y el segundo fue dos días después Me dijo ¿Usted qué dirían Los que me preguntan ¿Cómo va a gobernar usted Sin los votos De los obreros peronistas? Y yo diría que Si llego al gobierno Es porque tendré Los votos De los obreros peronistas Al día siguiente Pongo la radio Lo escuché a Neusta Le hace la misma pregunta Y Alfonsín le hizo Un sutil cambio Yo voy a llegar al gobierno Porque me van a votar Los obreros peronistas A la tarde lo vi Le dije Doctor Alfonsín ¿Usted realmente cree Que lo van a votar Los obreros peronistas? No, ellos no Pero sus mujeres sí La campaña tiene que ser Dirigida a las mujeres Y ganó En las mesas femeninas Donde el peronismo Ganó en las mesas masculinas Él la tenía clarita La estrategia Bueno, después El presidente Empezó a hablar Del tercer movimiento histórico Olvidándose Que sus votos Eran prestados Pero bueno Estas cosas pasan Esas cosas suelen suceder Pero yo digo Hoy no veo esto No veo que el político Le enseñe Al publicista O al asesor de imagen Cuál es la estrategia Me parece que hay Como una obsesión De qué dice el Focus Group Qué dice la encuesta O la campaña de Macri Que es una mala campaña De los Estados Unidos Qué son esos globos Y bailando en el escenario Y los colores Eso no es política Eso es marketing Que le dio buen resultado En la capital Sí Que hizo una buena gestión En la capital Sí Que no puede ser presidente Jamás También La política es La política Uno lo lleva desde adentro Y en la trayectoria De toda su vida Yo siempre digo igual Pero no echar demasiadas culpas Porque también me las tendría Que echar a mí Los argentinos Cambian de mujer Cambian de partido Y cambian de religión Lo único que es sagrado Es el equipo de fútbol Y a mí me hinchan las pelotas Cuando Macri habla de boca Eso te joroba Yo recién leí a Nifobay Que Mariotto Está el vicegobernador De la provincia de Buenos Aires Dice Fue vacía de contenido La campaña del kirchnerismo ¿Te parece que fue vacía? La campaña del kirchnerismo Fue vacía de contenido Y yo podría criticar Casi todo La publicidad que hicieran En estas elecciones Lo que es vacío de kirchnerismo De vacío de contenido No es el kirchnerismo No es la campaña Es el kirchnerismo ¿Cuál es el contenido del kirchnerismo? Entre lo que dicen y lo que hacen Esto en algún momento La gente Se tenía que dar cuenta Y lo tenía que sentir en el bolsillo Lo sintió en el bolsillo Y ahí está Es la economía estúpida O sea No es demasiada otra vuelta Y ya pasó Ya está Una cosa muy colateral Me arriesgo Porque Gabriel Dreyfus Para los que lo conocemos Y lo admiramos Y él no tiene el filtro De que está la tele Él dice lo que dice Una cosa colateral Muy colateral Y muy pequeña ¿Te interesó mirar el episodio Jessica Sirio Martín Saurralde? Me parece un disparate Y como siempre digo Y yo le tengo simpatía A Martín Redrado Me gusta más Lo de Martín Redrado Ahora El único que encontró Una estrellita de la época Se casó con ella Y la pegó Fue Perón Pero otra vista No van a encontrar Y aparte hay que mirar No construyen O sea Las parejas primero Veo un contrasentido Si lo pensás políticamente Te tira la mierda Y además Yo creo que ya Este muchacho No debe estar más Con Jessica Sirio Yo la verdad Que no lo sé Me parece que No sé Ahora uno puede enamorarse Pero ¿sabes qué? Si estás en una campaña política Y te interesa la política El amor viene después Claro O sea No hay margen Y ahí Alfonsín Menem Que también Digo con todas las prevenciones Era un animal político Han demostrado Sí Pero Menem tenía Determinado carisma Que a Menem Le permitía hacer Las cosas que hacía Yo una vez Apenas asumí a Menem Me fui a España Porque la situación económica Acá de la agencia Iba mal Y me fui a España Después volví Son errores que uno comete Bueno ahora Ahora habría que volver igual Como Hermana querida ¿Qué estás haciendo? Si hoy España está peor Y Estaba hablando Con el presidente De la agencia Que era Ogilvy Ogilvy La madre de España Y me dice Oye Lo que hace tu presidente Eso de andar con mujeres Es inconcebible Y yo le dije ¿Qué hace el rey? Ah del rey no se habla Claro De eso se trata Bueno Gabriel Como siempre un gusto Recibirte aquí Estás en Twitter Te he visto ¿Cómo es tú? ¿Sos Gabriel Dreyfus directamente? Dreyfus G Dreyfus G Porque es lo de Lo que metí en En Facebook Y cosas Porque Gabriel Dreyfus Me olvidé la clave O sea que hay un Gabriel Dreyfus Que es él Pero no se acuerda cómo Así que lo van a encontrar Dreyfus G Gracias por haber venido Como siempre Gracias a vos 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 Gracias a vos